muy buenas chicos cómo estáis espero que estéis estupendamente yo soy luis y esto es mayarca de spain y hoy quiero traer un vídeo para que veáis cómo tener unos favoritos en hiperspin no es un tutorial sino simplemente para que lo veáis en principio dar las gracias a enrique que es el que me ha pasado los archivos y a romano que es el creador del programa que voy a utilizar que se ha utilizado para poder hacer esto este programa no solamente crea favoritos sino también crea otro tipo de cosas no sirve como buscador y sirve como para generar listas de reproducción y sirve para generar colecciones o sea bastante para muchas más cosas pero bueno gracias a romano por este pedazo de programa y gracias a enrique por pasarme los archivos y enseñarme yo lo he pulido un poquito y quiero que veáis cómo queda vamos a abrir hiper spin vamos a abrir hiper spin y a simple vista vamos a ver un hiper spin normal y corriente como el que podamos tener cualquiera no pero yo tengo aquí una pestaña de favoritos una pestaña no perdón una wheel una wheel vale una wheel de favoritos que a priori si le doy a entrar no entra porque no tengo juegos ahora mismo en favoritos vale entonces yo le doy a entrar y me dice que no para atrás pero yo he creado un un script en el cual yo entro al sistema que yo quiera y pulsando el botón punto el botón punto que es el que he puesto yo podéis ver luego podéis poner el que vosotros queráis poder presionando el botón punto me dice juego añadido a favoritos de acuerdo me sale eso en medio eso se puede cambiar se puede poner más bonito más feo o no poner o si le damos otra vez al punto de por el juego eliminado de favoritos veis es muy sencillo vale vamos a añadir unos favoritos pero vamos a añadir unos chulos porque ya que estamos vamos a añadir unos chulos vamos a ir a fb neo mirar fb neo y nos vamos a ir a los goblin los anglos que me pasó la g aquí que es uno de los que yo quisiera tener en favoritos no mira aquí lo tenemos vale goals en goals vale este lo quiero tener favoritos pues simplemente pulso mi botón juego añadido a favoritos bueno pues está muy bien está muy bien vamos a comprobar si no lo tenemos en favoritos aquí nos aparece el juego en favoritos aquí lo tenemos chicos solamente tenemos este juego evidentemente si metes otro pues vamos a meterlo de acá vamos a meter otro el juego limita de favoritos juego añadido a favoritos vale una vez que lo tenemos añadido a favoritos nos podemos ir a favoritos y nos habrá aparecido el asteroide chicos como se os queda el cuerpo la verdad que chulo no la verdad que muy bonito de capcom clase y vamos a añadir alguien verso predatos buen juego también buen juego vamos a añadir los favoritos juego añadido a favoritos ahí lo tenemos una vez que nos marca que el juego te está añadido en favoritos pues nos podemos ir a favoritos y nos tiene que aparecer aquí alguien verso predatos vale bueno como podéis ver pues está todo muy bien pero lo mejor de todo lo mejor de todo es que no duplica media no duplica media porque algunos estaréis preguntando pero luis esto lo que hace es crearte un sistema y copiarte los vídeos tal si sería una opción sería una opción copiar los vídeos y la rueda y tal y los de mes y tal correcto es una opción pero no porque este programa no está haciendo eso no está haciendo exactamente eso lo que está haciendo es unos enlaces simbólicos si yo me voy a la media de favoritos mirar si yo le doy a vídeo podremos comprobar que los vídeos me ocupan 0 byte 0 byte y 0 byte lo veis me ocupan 0 byte entonces no me están ocupando otra vez el mismo vídeo y la will y todo porque si damos a will veis 0 byte 0 byte y 0 byte directamente si os veis si os dais cuenta tiene aquí como una pequeña flechita que nos está indicando que es un acceso directo un acceso directo un enlace simbólico es más si le damos a propiedades nos va a poner en detalles que es un tipo punto sin link vale ya que no está ocupando más media no está ocupando más media bueno y los de mes por lo mismo los de mes 0 0 0 no me están ocupando nada de nada de nada entonces está muy bien el sistema no ocupa nada y podemos meter todos los juegos que queramos de favoritos también tengo que decir que para para borrarlos tenéis que ir uno a uno desde el sistema desde el sistema que lo tenéis por ejemplo si tenemos el asteroide que el alien versus predator perdón tendríamos que ir bueno para que lo veáis mejor del todo arriba a la izquierda nos pone alien versus predator 1994 y pone capcom classic entre paréntesis a ese sistema pertenece este favorito entonces tendríamos que ir a capcom classic y al inversor predator y eliminarlo de favoritos a mano vale yo lo acabo de eliminar de favoritos y ya no me aparecería eso es la primera opción la primera opción ya no me aparece el este desaparece y la segunda opción es borrarlos todos borrarlos todos con un script yo he creado un script vale en favoritos yo me he creado ya una pesta de favoritos que es actualizar favoritos y borrar favoritos o cambiar la imagen de favoritos normal a o king of fighter o el que yo quiera vale bueno borrar favoritos yo le doy a borrar favoritos ya pone se va a proceder a borrar todos los juegos favoritos esta operación no se puede deshacer si no si quieres si no quieres continuar presiona que no yo quiero yo lo voy a borrar borramos todos los favoritos esto ahora nos está borrando aunque está pitando pipipi pipi borrando y haciendo sus su trabajo y una vez que los haya borrado yo al entrar favoritos ya no me deja entrar otra vez a favoritos porque no tengo favoritos otra vez os habéis dado cuenta bueno esto es una de las cosas que le hacía falta a hiper spin es es importante tener unos favoritos no porque evidentemente a los que más jugamos son a los jugados nuestros juegos favoritos no aquí me falta el vídeo bueno me falta faltan cosillas te metes en nintendo y claro nintendo pues tendremos muchos favoritos si te metes en super nintendo yo que soy de super nintendo que no sé super nintendo poco no sé ni dónde está de tanto sistema no sé ni dónde está bueno aquí tenemos super nintendo y quiero meter por mi juego de favoritos de super nintendo pues yo que se metería esto que es no lo sé este mismo por ejemplo que éste es castelvania pues yo digo pues este lo metes favoritos pues al juego añadido a favoritos pues el juego se mañana favoritos y iría añadiendo los los que me gustan de favoritos no o añadido a favoritos pues le damos aquí a favoritos y otro alguien versus predator de favoritos pues así sucesivamente evidentemente yo ahora me voy al sistema de favoritos yo creo que llegaré antes por aquí exacto y me aparecerán los dos juegos favoritos chicos está realmente bien está realmente bien bueno si queréis aprender esto apuntaros al curso que vamos a hacer de hiper spin a partir del día 30 evidentemente esto no va a ser una de las primeras cosas que se enseñe porque se va a empezar desde cero y vamos a aprender todo igual que vais a aprender vosotros voy a aprender yo de hiper spin de hiper spin de hiper spin rocker launcher y demás programas y demás programas que vamos a utilizar para hacer un hiper spin a nuestro gusto podremos aprender lo que poder hacer un menú como éste vale en el cual podemos cambiar de visualización nuestro hiper spin vale y muchas más cosas si decimos que el menú aspecto de mes tenemos un montón de de mes podemos cambiar el m rápidamente sin tener que hacer nada más esto también lo aprenderemos vale se compartirán todos los archivos a través de telegram y demás y demás así que espero que os guste el vídeo y que os suscribáis al canal que os unáis a nuestro grupo de telegram y que compartáis los vídeos y siempre lo digo todo lo que hay en mi canal es gratuito y lo podéis descargar desde telegram así que a qué esperáis chicos y sobre todo no cambiéis de canal nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!